Por su parte, el diputado de Artigas por el Partido Nacional, Mario Ayala, dijo que la dificultad del sector de la piedra lleva más de dos años y con la Comisión Intersectorial se abre una expectativa. El tema de la actividad, mi idea, está sobre la mesa. Está atravesando un momento de enorme dificultad, de una crisis muy profunda, con repercusiones en lo laboral. Toda la semana prácticamente hay noticias de trabajadores que pasan al seguro de paro. Este es un largo proceso que se viene dando de hace dos años por lo menos, donde se viene trabajando para ver si se puede conseguir algún tipo de medida paliativa para, por un lado, pasar este momento de dificultad donde el mercado internacional tiene precios complicados. Por otro lado, para poder proyectar una actividad que puede generarle oportunidades a miles de artillenses. El Gobierno Nacional ha planteado la Comisión o este grupo de trabajo referente al sector agatas y amatistas, donde integran los diferentes ministerios. Se abre una expectativa de que se pueda concretar algún tipo de medida puntual para poder atender esta situación. Pero bueno, también por el otro lado hay cierto escepticismo porque en estos últimos años realmente el Ministerio de Industria ha tenido una posición muy negativa para el sector. Es más, después de estar conformada la sectorial, el propio Ministerio de Industria aumentó los canos de producción, donde manda una señal muy embromada, porque si por un lado conformamos un grupo de trabajo para analizar una situación de un sector porque está con dificultades, no podemos a los dos o tres días aumentar los costos de producción antes de sentarnos a hablar. Pero bueno, eso lo veremos en mayo. Nosotros hemos planteado que para esa reunión de antemano le mandemos al Gobierno ya las propuestas que son necesarias desde el punto de vista del sector para que el 8 de mayo ya tenga respuestas concretas y puntuales para este encuentro.